Vemos al Redentor que por nosotros quiso morir y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Oh, gloria conterimos al Redentor que por nosotros quiso morir y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Amén. Amén.